¡Ay, mamá! ¡Tú verás! A todos esos relincuentes que estén por ahí como que... Espérate, está ahí, mamá, está como bruto. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy preparado! A todos esos relincuentes que estén por ahí. Yo voy a combatir el bien para todos esos relincuentes que estén en la calle. Pero guámenes, estoy preso. ¡Tú verás! Yo tengo la felicidad, porque gracias a Dios, púrrese el policía. ¡Corre, hombre! ¡Corre, hombre! ¡Ahora sí delincuentes! ¡Vamos para brindar a su! ¡Copiaron, copiaron! ¡0.850! ¡Susupir pimpin tanga! ¡Voy a callar, mi gente! ¡Vájame, cortame aquí, que mi casa está demasiado lejos! ¡Como que huele delincuentes! ¡Ajá, míralo allá! ¡Y está cortado en el suelo! ¡Tú verás, lo voy a poner ahí una multa! ¡Mira usted, ciudadano! ¡Ciudadano! ¡Ajá, huele delincuentes! Según la ley 5758, si un policial abre a un ciudadano, y el ciudadano no hace caso, ese señor es una multa. ¡Ya verás! ¡Ciudadano! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una multa, por hablar de duro a un policía! ¿Usted no va a poder poner una multa? ¡Yo estaba durmiendo, era! ¡Ey, policía! ¡Ere tú o era yo! ¡Le voy a poner otra multa, porque según la ley 4040, si usted se resiste a una multa que yo le tengo poniendo, usted se va a joder, lleva tres multas con cuatro. ¿Y tiene derecho a un abogado? ¡Un abogado, porque si yo no estoy cometiendo ningún delito! ¡Mira, ciudadano! De ley 6 yo, y del barincuentes, ¿sabe usted? Según la ley 8080, si usted habla duro, y se duerme en un patio ajeno como una finca, usted va preso y lleva 7 multas. ¡Pero esas son 4! ¡Voy, mire, repito! ¡El policía eres tú o eres yo! ¡Era tú! ¡Voy, está la condiéndela a la policía! ¡No va a otra multa! ¿Cuántas multas son? ¿Usted me va a poner? ¡Toda lo que sea necesario! ¡Y le voy a decir algo! ¡Venga, vas a poner el atacamento a pagar su multa! ¿Pero qué dice aquí? ¡Lo mismo que dice ahí, delincuentes! ¡Vaya para el atacamento! ¡Diale, diale, diale! ¡Diale, diale! ¡Diale! 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 ¡Ayuda! 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 ¿Qué es lo que está pasando, mi surarano? ¡No se lo come, no me quiere comer! ¡Claro que ese telo se lo quiere comer! ¡Sí, ese telo no lo está haciendo! ¡Vale! ¡Claro que me quiere comer! ¡Porque mire, sabe, palla! ¡Váganme lo que le voy a riegar a usted! ¡A usted, puy pendejo! ¡Le voy a poner una multa de 58 dólares! ¡Usted le irá! ¡Venga! ¡Pase por el atacamento! ¡Diale, diale, diale! ¡Diale, diale, dalle, dalle! ¡Decue una multa, puy pendejo! ¡Mira acá! ¡Le puse una multa, puy pendejo! ¡Ajá, bueno delincuente! ¿Y usted se está riendo de la historina? ¡No, patrón! ¿Y usted? Me está riendo La ley 50.08.80 47.50 Dividida por la raíz con la raíz 4 Dice Que si un ciudadano se ríe Alante de un policía Ese ciudadano Va preso Así que No se mueva ¡Usted está preso! ¡Este sí va preso! ¡Mirate aquí, delincuente! ¡Tú va preso por la intimidad, tranquilo! ¡Vámonos! ¡La tenemos! ¡No!